Como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Y al tiempo de yo llegar es que te pienso a marchar Y yo me muero de rabia al saber que al otro día va a llegar Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Ya no soporto más que tú me trates así Y que pase todo el tiempo burlándote de mí Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Oye, la nueva fragancia con Johnny Reyes Y Nicky So, pa' que sufra Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Quisiera que te marcharas, que no estés más a mi lado Porque ya yo estoy cansado, demasiado te he aguantado Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Ya no soporto más que tú me trates así Y que pase todo el tiempo burlándote de mí Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Quisiera que te marcharas, que no estés más a mi lado Porque ya yo estoy cansado, demasiado te he aguantado Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Como un niño, como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño Yo no sé por qué tú me tratas como un niño